Pues muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a este acto de presentación del curso 2024-2025 en el ámbito de la enseñanza universitaria. Gracias a los medios de comunicación presentes, a todo el equipo de la Consejería de Educación que me acompaña, a la Delegada Territorial de Valladolid, directores provinciales de Educación, presidenta del Consejo Escolar, responsables de CONFARCALEN, representantes de los grupos parlamentarios popular y socialista que han querido acompañarnos y también a los que siguen por streaming. A todos, gracias por acudir a esta presentación de un curso que llega con interesantes novedades, con cambios que nos permitirán mejorar un poco más y con nuevos proyectos ilusionantes. Y quiero poner el acento en este aspecto subjetivo que considero fundamental, la ilusión, algo trascendental cuando se habla de enseñanza. Una ilusión que está presente en todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa y que pretendemos mantener muy viva. Porque siempre en estas fechas es algo que se detecta entre los alumnos, desde los más pequeños a los mayores, entre sus familias y, cómo no, entre los docentes, que son un eje fundamental de la educación. Una ilusión que es el poderoso motor que permite culminar con éxito nuestros proyectos, nuestros sueños y quiero unirme a ella y animar a todos a emprender el curso con la seguridad de que nos aguardan nuevos logros y avances. Como siempre, trataré de resumirles de la mejor manera posible las principales cifras, los objetivos que nos hemos planteado o los aspectos más novedosos que acompañarán al nuevo curso. Y, por fortuna, lo primero que puede resaltarse es la normalidad. El curso va a empezar sin incertidumbres de ningún tipo, según lo previsto. Así pues, comienza con certezas, dando confianza y seguridad a la comunidad educativa. Pero, a mayores de esto, que todo haya sido correctamente planificado y ejecutado para que esté a punto, me gustaría destacar otro aspecto que no es menos importante. Y es que el sistema educativo de Castilla y León no se conforma, sino que vamos más allá. Siempre estamos trabajando para introducir cambios que permitan mejorarlo. Conformarse nunca ha sido una opción para nosotros, y así lo demuestran los ecos que aún resuenan de ese verdadero hito histórico que ha sido el último informe PISA, en el que logramos lo que nadie había conseguido hasta la fecha, ser la única autonomía en obtener el primer puesto en las tres categorías, matemáticas, lectura y ciencias. Algo que nos permite decir con orgullo que tenemos la mejor educación de España y una de las mejores del mundo. Y lograrlo, además, con unos altos índices de equidad educativa. Este éxito colectivo, que nos da fuerzas para comenzar el nuevo curso, tiene un ADN 100% Castilla y León. Y en él confluye el esfuerzo de toda la comunidad educativa, unido a la apuesta de la Junta de Castilla y León por una educación de calidad. Y este acto de presentación, esta apuesta de largo del curso que comienza, es un buen reflejo de ese espíritu de innovación y de superación que inspira la actuación de la educación en esta tierra. También es reflejo de otro aspecto trascendental, como es el desarrollo de una gestión seria y eficaz. Porque, sin duda, además de las ideas innovadoras, de las medidas acertadas, una buena gestión es la mejor garantía para alcanzar las metas propuestas. Es algo que tiene un gran impacto en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Una gestión que, por ejemplo, ha permitido la consolidación de una medida pionera, no solo aquí, sino en el ámbito de la educación española. Como es la culminación de este ambicioso proyecto, que ha sido la gratuidad total del primer ciclo de la educación infantil. Si en cursos anteriores se puso en marcha de forma progresiva en la etapa de 2-3 años y 1-2, este se extiende a la que restaba, alumnos menores de un año. La incorporación de los escolares de 0 a 1 año en septiembre permitirá completar la implantación gratuita y universal de la educación. De esta forma, la Junta de Castilla y León cumple con su compromiso de ampliar la educación sin coste para las familias de la comunidad desde el nacimiento hasta los 16 años. En total serán más de 22.000 familias las que van a beneficiarse de la educación gratuita de todo el primer ciclo de infantil el próximo curso. Y hablando de las bondades de una gestión eficaz y prestación de los servicios públicos, permítanme que dedique unas palabras de agradecimiento a los miles y miles de profesionales de la educación y de los empleados públicos que hacen posible que lo que hoy vamos a presentarles no sea un mero papel. Gracias a ellos, estos proyectos, estas ideas, hoy ya son una realidad. Sobre ellos gira la calidad del sistema y su estabilidad. Y como siempre digo, son el alma de nuestra educación, nuestro activo más valioso. A todos ellos, de corazón, muchas gracias. Y tras estas palabras de agradecimiento, comienzo ya con la presentación de este curso, que se estructura en nueve bloques. Es el primero referido al alumnado, el segundo al profesorado, el tercero a la implantación de la gratuidad de la etapa de cero a tres años, el cuarto a las diferentes enseñanzas, el quinto a los planes y programas, el sexto a la transformación digital, el séptimo a las infraestructuras y la dotación de centros, el octavo a las ayudas y los servicios complementarios, y el noveno y último a la evaluación de nuestro sistema educativo. Una vez más, Elena Martín, que se supera cada año, se ha encargado de que la imagen y el diseño de esta presentación luzcan como pueden comprobar. Muchas gracias, como siempre, querida Elena. Y ya, sin más preámbulos, comenzaré con las cifras del primer bloque dedicado al alumnado. Como pueden ver, las previsiones del alumnado para este curso, tanto de las enseñanzas de régimen general como las de régimen especial, y luego dedicaré también los datos provincializados del alumnado de régimen general y de la cifra global de alumnado de nuestro sistema educativo. Lo primero que cabe resaltar un año más es que crece la cifra global de alumnos, al igual que sucedió en el curso precedente. Destaca, sobre todo, la subida de educación infantil de primer ciclo, seguida de las experimentadas en formación profesional y bachillerato, como podrán comprobar. Como les acabo de decir, la previsión de alumnado de régimen general se acerca a los 351.000 alumnos, lo que supone un 0,9% más respecto del curso pasado. Sube de manera especial casi un 9%, concretamente un 8,97%, el del primer ciclo de infantil, ya con la gratuidad implantada para todos los alumnos de 0 a 3 años. Le sigue la subida de alumnado de FP, con 2,56%, y el de bachillerato, con 1,15%. En primaria y secundaria y segundo ciclo de infantil, las cifras apenas varían con respecto al curso anterior, con un leve descenso en estas etapas educativas. Por provincias, la previsión es que las cifras de alumnos aumentan, como pueden ver, en todas las provincias. Las que más suben son Segovia, con 1,50%, seguida de Soria, con 1,13%, y Salamanca, con 1,13%. También, después del aumento experimentado en el primer ciclo de educación infantil, que luego tendrá su diapositiva parte, la formación profesional sigue siendo la que más crece. La previsión es que se superen los 47.300 alumnos, lo que supone un incremento del 2,56%. Destaca de nuevo la fuerte subida de alumnado de los cursos de especialización, cercana al 20%. El de los ciclos superiores crece, como pueden observar, un 2,42%, el del grado medio, un 2,56%, y el que cursa en grados básicos, un 1,89%, cifra que mejora con respecto al curso anterior. También, en el ámbito de las enseñanzas de régimen especial, este curso se prevé que siga creciendo su alumnado, con un incremento del 1,10%, en las enseñanzas de idiomas, superando los 16.500 alumnos, en las enseñanzas artísticas, la estimación es que nos acerquemos a los 6.900 alumnos, un 0,68% más que el curso 23-24. La educación de adultos también crecerá de manera especial, con un porcentaje del 4,03%, dobla así al del curso pasado. De este modo, la previsión es que se superen los 30.000 alumnos. Destacan las subidas de los que estudian en centros de educación de personas adultas y los que cursan también la FP de adultos. Tras este repaso de datos, tanto de las enseñanzas de régimen general como del régimen especial, idiomas y artísticas, y la educación de personas adultas, la cifra global de alumnado de nuestro sistema educativo supera, por primera vez en los últimos cursos, los 400.000 alumnos. Y lo hace ampliamente, con 404.415, para ser más exactos, lo que en términos porcentuales supone un crecimiento del 1,13%, ligeramente superior al del curso pasado. Vistas las cifras de alumnado, corresponde ahora analizar a las del personal docente, que como nunca me cansaré de repetir, son los principales artífices del éxito de nuestro sistema educativo. Conscientes de ello, una de nuestras primeras prioridades es, en el ámbito de los recursos humanos, tanto los aspectos cuantitativos como los aspectos cualitativos, para que el sistema disponga de la mejor dotación posible de efectivos. Recientemente conocen que se van a conocer unas estadísticas de la comparativa de ratio de alumnos por profesor por cada comunidad autónoma, y Castilla y León destacaba como la mejor ratio profesor-alumno en varias de las etapas. Y ello a pesar de que el número de alumnos durante estos años en estas etapas ha aumentado, y algo que incide, por supuesto, en una atención más personalizada de los alumnos. También seguimos cuidando los aspectos cualitativos, para que nuestros docentes sigan siendo los más formados para mejorar diferentes procesos de personal y para reducir la tasa de interinidad. Así como la relativa a la mejora de las condiciones laborales, siempre para ello hemos contado con el diálogo y el mayor consenso posible. Ahí están los acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales, que han permitido esa bajada de ratios, el aumento de plantillas y la reducción del horario lectivo de los docentes. Todo ello deriva en una mejora de la calidad del sistema educativo. Comenzando con la dotación de los docentes, si en los cursos anteriores fuimos testigos de una subida importante, hemos logrado mantener estas cifras. Fue una subida importante porque, como sabes, se implantaron las 35 horas en nuestro sistema educativo, con una bajada de ratio y de horario de todos los docentes. Y este curso lo que hacemos es consolidar esas cifras y seguir incrementándolas con otros 359 docentes adicionales. Como puede ver, se pasa de los 35.633 del curso pasado a los 36.000 casi de este curso. Una cifra que también se considera importante y puede considerarse como histórica. El detalle por cuerpos y tipo de enseñanza pública y concertada es que, de los 35.992 exactamente profesionales, 28.340 corresponden a centros públicos y 7.652 a concertados. El mayor incremento se produce en la enseñanza pública, con 310 nuevos efectivos de los 359 totales. Por etapas, destaca el crecimiento en secundaria y FP, con 333 profesionales. Más, vinculado al incremento de alumnos de estas enseñanzas. El resto de los cuerpos se mantiene en las cifras estables. También quiero destacar que en este curso se consolida todo el refuerzo de los equipos de orientación para la atención de personas de salud mental que se puso en marcha en los anteriores cursos y que supuso la incorporación de más de 250 profesionales de la enseñanza. Asimismo, seguimos dando pasos en la mejora de la estabilidad laboral. En este sentido, los procesos selectivos celebrados hacen que continúe descendiendo la tasa de interioridad en todos los cuerpos. De este modo, en el cuerpo de maestros pasa del 11,15% al 10,14%. Hace tres cursos, hay que recordar, se hallaban el 13,07%. Y en el resto de los cuerpos, del 18,40% al 17,89%. También hace cuatro cursos, se hallaban un 28,42%. Quiero destacar por todo ello la normalidad y la elevada tasa de adjudicación de plazas en los recientes procesos. De adjudicación de bancantes, casi el 100% en maestros y el 97,55% en el resto de los cuerpos. Y con mejoras importantes. Por primera vez se han adjudicado en la primera quincena de agosto, nunca antes se había hecho tan pronto. Y se han tomado posesión ya el 1 de septiembre en el centro adjudicado. Por ello, me van a permitir también que felicite a todo el personal de la consejería en el gran esfuerzo y el magnífico trabajo que han realizado para que todo haya funcionado como se ha hecho, tanto en los procesos de adjudicación como en las oposiciones que se han desarrollado en tiempo y forma durante este verano. Y como cada año, no podía olvidarme de una parte de nuestros recursos humanos, cuyo concurso resulta fundamental para la educación. Me estoy refiriendo al personal laboral que trabaja en los centros públicos. También en este ámbito, un curso más, consolidamos los incrementos de años anteriores y seguimos reforzando nuestros efectivos. En el caso de los 798 que atienden alumnos con necesidades educativas especiales, 72 más que el curso pasado. O los 446 técnicos de educación infantil que se incrementan en 100 efectivos más, por citar los más destacados. Pero tienen ustedes la diapositiva con todos los datos. Siempre hemos dicho que una de las claves del éxito educativo es la calidad de sus docentes. Y en este sentido, la formación continua del profesorado juega un papel decisivo. Año tras año, tratamos de reforzar este ámbito para seguir siendo los mejores. Con la mayor inversión y con 77 horas de formación anual por docente, muy por encima de la media nacional, que es de 42 horas. En este curso, hemos aumentado el número de actividades, 6.255, un 37% de las cuales se dirigen a las mejoras de la competencia digital. En total, son casi 132.000 horas de formación y casi 114.000 plazas. Con la novedad también de disponer de un nuevo marco común de competencias profesionales docentes. Tras este bloque dedicado al personal docente, me referiré ahora a uno de los mayores hitos logrados en la educación de nuestra comunidad y que este año se culmina por completo. Me estoy refiriendo a la implantación total de la gratuidad de la educación infantil, que este curso, como ya saben, llega a los alumnos menores de un año. Fue hace dos cursos cuando comenzó la progresiva puesta en marcha de este ambicioso proyecto, con el compromiso del presidente Mañueco, que se ha ejecutado según las previsiones marcadas, gracias a una intensa y compleja labor de planificación y de gestión. Una medida pionera en España que, una vez más, sitúa a nuestro sistema educativo en la vanguardia, con favorables repercusiones desde el punto de vista de la equidad y de la calidad educativas. También desde la óptica de la conciliación de la demografía y de la economía familiar, con esos 2.000 euros de ahorro estimados por alumno y curso. Una medida que ha sido todo un éxito, como lo demuestran las cifras de alumnado y la gran aceptación por parte de las familias. Por ello, como hice en años anteriores, no puedo por menos que dedicar nuevamente unas palabras de reconocimiento a la labor realizada por todos los centros, docentes, centros directivos, direcciones provinciales y por todos los que con su trabajo lo han hecho posible, porque les aseguro que implantar esta medida y hacerlo de la manera que se ha hecho no fue una tarea fácil. Como saben, la gran novedad es la incorporación de esos más de 1.700 alumnos menores de un año a la escolarización gratuita. En total, la previsión inicial de alumnado es ligeramente superior a los 22.000 alumnos, que contarán, en igual que otras etapas, con servicios complementarios de madrugadores, comedor escolar, con las mismas bonificaciones y con 1,85 millones de euros para las nuevas ayudas de comedor. Disfrutarán, además, de servicios suplementarios, como la apertura de días no lectivos o en el mes de julio, lo que sin duda contribuirá a la mejora de la conciliación. Para hacer lo posible, como pueden ver en la diapositiva, se contará con 632 centros. El número de centros de titularidad pública son 366, que supone el 57,91% del total. Aquí se encuentran los de titularidad de la Junta de Castilla y León y los de la titularidad de las entidades locales. El resto, 266, que suponen el 42,09%, son de titularidad privada, que tienen el correspondiente convenio con la Junta de Castilla y León. Me gustaría destacar, asimismo, la fuerte implantación existente en el medio rural, que acapara casi el 42% de esos centros. En total, del medio rural son 264 los centros. De los 366 públicos, 188 son titularidad de la Junta de Castilla y León y 178 son titularidad de las entidades locales. Y en esta diapositiva que aparece pueden ver la previsión total de plazas por curso, tipología de centros y provincias. Como ya saben, son más de 22.000 los alumnos estimados en este inicio de curso, pero hemos querido ser previsores y dimensionar la oferta para poder acoger a nuevos alumnos, con este total de más de 26.700 plazas que hemos previsto que disponga el sistema educativo. No olviden que a lo largo del curso se pueden producir nuevas incorporaciones en la experiencia que hemos tenido en los cursos anteriores, que a lo largo del curso se incorporaban nuevos alumnos, como consecuencia de la decisión de las familias de escolarizarles, de nuevos nacimientos, de traslados y demás circunstancias. Como pueden ver, es una oferta variada, repartida a lo largo y ancho del territorio de nuestra comunidad y con la que pretendemos también garantizar el derecho de los padres a elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos. Les hablaba hace unos instantes de la complejidad del proceso llevado a cabo para la implantación de la gratuidad de 0 a 3 años y, entre otras, una de las actuaciones realizadas ha sido las infraestructuras, obras para adaptar los espacios de nuestros centros y dotarlos de equipamiento imprescindible. Si el año pasado invertimos para ello un total de 4,89 millones de euros, este curso se ha incrementado el esfuerzo llevado a cabo con casi 5,15 millones, de los que se han beneficiado 83 centros dependientes de la Consejería de Educación, 4,4 millones para la adecuación de espacios y más de 700.000 euros para equipamiento. Bien, pasamos ya al cuarto bloque dedicado a las enseñanzas relacionadas con la flexibilización de ratios en el medio rural, con esa apuesta única de nuestro país que permite avanzar y mantener abiertos centros con solo 3 y 4 alumnos. También ofreceré detalles de la nueva formación profesional derivada de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3.2022 sobre la implantación de nuevos ciclos y cursos de especialización. Y, por último, haré mención a algunas de las novedades de este curso en materia de enseñanzas de régimen especial. En la primera de las materias que acabo de enumerar, la flexibilización de ratios en el medio rural, nuestra equívoca e inequívoca apuesta de este Gobierno por el medio rural, la previsión es alcanzar la mayor cifra de centros de 3 y 4 alumnos abiertos en los últimos cuatro cursos, con esas 38 unidades abiertas, de ellas 10 de 3 alumnos y 28 de 4 alumnos. Por provincias, destaca León con 10 y Zamora con 9. Otra de las novedades de este curso será la entrada en vigor del nuevo sistema de formación profesional derivado de la Ley Orgánica 3.2022. Una normativa que ha generado mucha burocracia y de la que, por desgracia, como viene siendo habitual, el Ministerio no aprobó la normativa de desarrollo en el plazo establecido. Algo que ha supuesto un serio problema para las comunidades autónomas que tenemos que definir y ajustar el plazo, la actualización de los currículos de todos los ciclos formativos. Nada menos, como pueden ver en la diapositiva, 128 normas las que hemos tenido que y estamos adaptando. También quería recordar la problemática generada por la imposición del Gobierno central de incluir en el sistema de seguridad social al alumnado de la formación profesional, que realiza prácticas en empresas, decisión impuesta y que sea solucionado por parte de la Junta de Castellón, no cayendo esa responsabilidad en los centros educativos. Por nuestra parte, desde el Gobierno autonómico, hemos alcanzado en materia de formación profesional un nuevo récord en la implantación y diversificación de la oferta, para que la formación profesional no pare de crecer. Me estoy refiriendo a esos 51 nuevos ciclos implantados en este curso en los centros de titularidad pública, siete más que el curso pasado, cifras, como pueden observar, muy superiores a las de hace unos años. Y gracias a este refuerzo constante, podemos ofertar 1.161 grupos y 134 titulaciones diferentes, entre títulos de FP básica, de grado medio y títulos de grado superior. Y en esta diapositiva tienen el detalle de esos 51 ciclos que se van a ofertar, ya están ofertados desde todo el territorio de Castilla y León, y también teniendo en cuenta las necesidades de la demanda de los estudiantes y del tejido económico de nuestra comunidad. Como pueden ver, la evolución de los ciclos son muy variados, desde relacionado con temas de informática a la implantación de elementos metálicos, a mecatrónica y electricidad industrial. Como pueden ver, es un abanico de todas las familias profesionales. También en el ámbito de la formación profesional, quiero destacar los cursos de especialización, con 44 cursos, que se mantiene así una amplia y diversificada oferta. Lo que explica también ese incremento del número de alumnos cercano al 20%, que es el mayor entre todos los estudios de la formación profesional. Y al igual que en los ciclos de la otra diapositiva, en esta diapositiva vamos a ver cuál es el contenido de los cursos de especialización. Como pueden ver, dónde están los centros y la materia de los cursos de especialización. Se ofrece una formación altamente cualificada, tanto en sectores económicos tradicionales como en los relacionados con las nuevas tecnologías. Aquí pueden comprobar los numerosos cursos relacionados, por ejemplo, con la inteligencia artificial, con la ciberseguridad, con las aeronaves pilotadas de forma remota, con la robótica, o con el posicionamiento en redes, solo por citar algunos ejemplos. Pasamos ya a las enseñanzas de régimen especial, que también continuamos con esta labor de ofertar el número de especialidades, aumentar la oferta asistente. En las enseñanzas artísticas, con un nuevo perfil de música moderna, en el Conservatorio de Zamora, para las especialidades que ven la imagen. En las enseñanzas de idiomas, con la implantación del C2 en inglés, en la Escuela Oficial de Idiomas de León y Valladolid, y el C2 de francés en Burgos. Y en las enseñanzas deportivas, con el IES Ordoño II de León, donde se imparterá por primera vez el bloque común a distancia, en las modalidades deportivas de gimnasia y de karate. Pasamos al quinto bloque, que se refiere a otra de las señas de identidad de nuestro sistema educativo, que es su espíritu innovador y su afán de mejora constante. Y en este bloque, que ahora comenzamos, ofreceremos algunos datos sobre los numerosos planes y programas en materia de innovación educativa que se está desarrollando. Un amplio abenico que permite a los centros participar en numerosas iniciativas para acompañar y hacer más eficaz la tarea del aprendizaje del alumnado. Demuestra el dinamismo de nuestro sistema educativo, el dinamismo de nuestros docentes y de nuestros centros. Y es una de las iniciativas que, sin duda, contribuyen a comprender el éxito obtenido por los alumnos de Castilla y León en las diferentes evaluaciones internacionales. En áreas muy diversas tenemos los planes en materia de matemáticas, del dominio del lenguaje, de la creatividad, de la competencia global, de la educación financiera. Y entre todas estas iniciativas, principalmente dirigidas a docentes y alumnos, como es lógico también, hemos querido diseñar algunas de ellas para las familias, con una cada vez más creciente oferta a las AMPAs, a los padres y madres de los alumnos. Comenzaré hablando de una de las áreas en las que nuestros alumnos brillaron con luz propia en el último informe PISA, son las matemáticas. Y uno de nuestros programas más destacados, el plan de matemáticas, de mejora de las matemáticas. En este programa experimental tenemos la suerte de encontrar con las cuatro universidades públicas y no paramos de potenciarlo con nuevas actuaciones que se suman a las anteriores. Para este curso citaré la elaboración de materiales para cuarto de la ESO y la revisión de los de primero a tercero de la ESO. Y seguimos apostando con fuerza por la formación del profesorado para hacerle partícipe de las mejoras metodológicas logradas. Otra de las áreas en las que fuimos los mejores de España y nos situamos entre los mejores del mundo, el último informe PISA, fue la competencia lectora. En este ámbito es en el que despliega sus efectos positivos otra de nuestras grandes apuestas, que es el plan de lectura. Un plan que, al igual que el de la mejora de las matemáticas, venimos potenciando y enriqueciendo curso tras curso, con novedades como la ortografía para tercero y cuarto de primaria, con la potenciación de la lectoescritura creativa y con muchas otras iniciativas fuertemente consolidadas, como ya conocen, como es el Certamen de Lectura en Público, Liga Debate, Dibujando la Palabra, Informados y otras tantas. También quiero destacar, como hago siempre, la importancia de la red de bibliotecas escolares, tanto las ubicadas físicamente como nuestra biblioteca escolar digital. Y también agradecer, como siempre, a tantos docentes que las hacen posible y las dinamizan con su actividad. Uno de los pilares de nuestro sistema educativo, lo he dicho anteriormente, es la equidad del sistema educativo. Queremos que siga estando a un alto nivel, pero también queremos que ningún alumno se quede atrás. Algo a lo que aspiramos de verdad, sin empobrecer nuestro currículum. Y ahí están los informes internacionales, que demuestran nuestros altos índices de equidad. En este sentido ha jugado, y lo seguirá haciendo, un importante papel el programa para la mejora del éxito educativo. Una iniciativa que la siguen en otros lugares, con una alta participación de casi 11.000 alumnos, y que seguiremos reforzando con el incremento de centros, 362 previstos este curso, y con una mejora de la información a las familias a través del tutor académico. Les recuerdo, además, que este programa es gratuito y que tiene transporte becado para los que lo necesiten. Vivimos en un mundo globalizado y el sistema educativo no puede vivir ajeno a ello, sino todo lo contrario. Por ello, la internacionalización es otro de los ejes en el que trabajamos. Con el plan de internacionalización, con varios proyectos de innovación educativa, con un 8% más de alumnos que participan en programas de intercambio, un 15% más que lo hacen en los cursos de verano, o con esas 800 plazas para cursos formativos dentro del plan de internacionalización de los centros. Y una buena muestra de ese espíritu innovador que caracteriza a nuestro sistema educativo son los numerosos proyectos de innovación educativa. En ámbitos muy diversos, como las TIC, la internacionalización, como acabo de decir, la escuela rural. Y en este curso se añadirán como novedad otros dos. Uno relacionado con las rutas literarias de escritores de nuestra comunidad y otro dedicado al fomento de la creatividad. Lo que sin duda permitirá seguir avanzando en este campo en el que los alumnos de Castilla y León ya se situaron entre la élite mundial en el último informe PISA, una puntuación de pensamiento creativo por encima de la media de la OCDE y de la Unión Europea. Me refería también al inicio de este bloque a las AMPAs, porque el éxito de Castilla y León en el ámbito educativo es un logro compartido y sin duda el papel de las familias es muy importante. Por eso este curso reforzaremos la formación dirigida a ellas, con diferentes contenidos y guías para el fomento de su participación. Con videoconferencias relacionadas con el programa de mejora del éxito educativo o con los alumnos de altas capacidades, por citar algunos ejemplos. Y este año como novedad, con formación presencial en cuestiones de gran interés como la salud mental, el uso correcto del móvil fuera de las aulas o la competencia digital, entre otras. Y este curso también se presenciará un notable refuerzo, dos programas que comenzaron también su andadura en el curso pasado y que seguimos reforzando para este curso. Me estoy refiriendo al de actividades extrascolares en zonas vulnerables y el de extrascolares en el medio rural. En el primero de ellos, la previsión es, con la incorporación del alumnado de la ESO, es llegar a más de 9.000 alumnos y 394 centros educativos. El de actividades extrascolares en el medio rural, que abarcará toda la primaria y la ESO, la previsión se eleva a 15.000 alumnos beneficiados por esta medida, lo que permitirá reforzar los conocimientos en materias como lengua, matemáticas e inglés. Me refería también hace unos instantes a la equidad como uno de los pilares de nuestro sistema educativo. Y este aspecto resulta muy importante, una adecuada atención a la diversidad. Sigue así en marcha el programa ProaPlus, una atención especializada al alumno con necesidades específicas de apoyo educativo. Destaco también el programa de detención precoz y atención temprana de necesidades educativas. Asimismo, las actuaciones relacionadas con el alumno de altas capacidades, con el cribado de todo el alumno de primero de primaria que así lo desee, o con los programas extracurriculares especialmente diseñados para estos alumnos. Pasamos al sexto bloque relacionado con la transformación digital que, como bien conocen, en los últimos años ha supuesto un antes y un después en un campo como es el de la transformación digital. Un ámbito también en el que fuimos pioneros y estábamos bien posicionados, como así se demostró con motivo de la epidemia de la COVID. En estos últimos años se ha llevado a cabo un refuerzo sin precedentes en lo referente a equipamiento informático e infraestructuras. Pero también, además de contar con las infraestructuras óptimas, resulta imprescindible contar con docentes bien formados que dispongan de una competencia digital acreditada. El factor humano es fundamental para poder modernizar nuestro sistema educativo y poder transmitir a los alumnos los conocimientos que requieren los nuevos tiempos. Este curso seguirá ejecutándose uno de los ambiciosos proyectos de los últimos años, el que permite disponer de una infraestructura interna óptima en nuestros centros. Tras el programa de escuelas conectadas con 30 millones invertidos para llevar banda ancha de alta velocidad hasta ellos, este proyecto está sirviendo para que la conectividad llegue a todas sus aulas y dependencias. Son casi 23 millones de euros hasta 2026, una inversión de 11,5 millones de euros entre este año y el próximo. En el grado de ejecución, actualmente estamos en un 55% de los centros y en estos dos años llegaremos al 100% de la conexión entre todas las aulas. Les hablaba también no solo de la importancia de disponer un equipamiento moderno como el que ya tenemos, sino también del factor humano y de la extensión y de la digitalización a todos los centros. A este respecto, hay datos muy positivos acerca del impulso dado en este campo. Se ha logrado cumplir, antes del plazo establecido para ello, con los objetivos marcados por la Unión Europea. Así está ese porcentaje del 80% de docentes con competencia digital acreditada que se ha superado. Un total de más de 30.000 docentes acreditados y con el 100% de los centros que cuentan ya con su plan digital. Pasamos al séptimo bloque relacionado con las infraestructuras y la dotación de centros. Un ámbito en el que seguiremos haciendo grandes inversiones para que docentes y alumnos puedan desarrollar su labor en las mejores condiciones. A lo largo de los últimos años se han hecho importantes esfuerzos para garantizar la atención de las nuevas necesidades educativas. Con nuevos centros, con la ampliación y adecuación de los de asistentes, también seguiremos invirtiendo cantidades muy por encima de la media histórica en el mantenimiento y mejora de los centros, las denominadas reforma, mejoras y sustitución. Sin olvidar las cantidades destinadas a equipamiento y gastos de funcionamiento. Comenzaré por la obra nueva centralizada, donde encontramos múltiples proyectos, algunos ya comenzados con anterioridad y otros nuevos. Con grandes inversiones como el nuevo IES Segovia, con 27 millones de euros, el Conservatorio de Zamora o el IES Vía de la Plata en Guijuelo, que superan los 16 millones de euros. También el centro integrado de FP, Pico Frentes, en Soria, con 13 millones, o el IES de Villaquilambre, con 11,8 millones de euros. También la ampliación del IES Diego de Siloé, en Burgos, con 11,5, o el centro integrado de FP de la Merced, en Soria, con casi 10 millones. Entre los proyectos que comenzará en este curso, puedo mencionar el ya citado IES Segovia, o la ampliación del centro integrado de FP de Miranda, de Ebro, con más de 7 millones de euros. O también el nuevo edificio del Colegio de Educación Infantil de Reyes Católicos, de Dueñas, con 6,6 millones de euros. Tienen ustedes en la diapositiva todas las grandes obras centralizadas y con las previsiones también de la correspondiente partida presupuestaria. En cuanto a las obras desconcentradas, la inversión total supera a la del año anterior, con casi 2 millones de euros y se acerca a los 9 millones de euros. Como pueden ver, la mayoría termina en este año y su finalidad es muy diversa, desde la construcción de pabellones polideportivos hasta la instalación de ascensores, la ampliación de espacios, cerramientos, etc. La inversión en equipamiento general de los centros también es ligeramente superior a la del año pasado, con una inversión de 4,3 millones de euros, como pueden ustedes ver en esta diapositiva. Y un año más, demostramos nuestro compromiso con el mantenimiento de los centros, con las denominadas obras de reforma, mejora y sustitución, dirigidas a efectuar reformas y sustituciones en los edificios, con una cifra muy por encima de la media de los últimos años, más de 21,6 millones de euros, lo que se refleja en un número de intervenciones también mucho mayor, 453 proyectos en total, entre los que se incluyen también intervenciones en materia de eficiencia energética y de acondicionamiento de los centros para la gratuidad de cero a tres años. Tienen también ustedes en la diapositiva las correspondientes desglose de cifras por cada una de las distintas provincias. Y otro importante capítulo inversor que hemos ido incrementando notablemente en estos años y que se consolida este curso que ahora comienza es el de los gastos de funcionamiento de los centros. Con esos 54,5 millones de euros que pueden observar en la diapositiva que ya se ha producido un primer libramiento en el curso pasado y que está pendiente de un segundo libramiento que lo adelantaremos en estas fechas porque se producirá normalmente en octubre aun cuando normalmente la norma establece que el libramiento se hace en noviembre. Pasamos ya al segundo bloque del octavo bloque de ayudas y servicios complementarios. Ese bloque relativo a los servicios complementarios se refiere a comedores transporte escolar programa de madrugadores y tardes en el cole tan valorados por las familias y tan necesarios para la conciliación y la prestación del servicio educativo. También en este bloque nos referiremos a diversas e importantes líneas cuyo fin es garantizar la equidad de nuestro sistema educativo y que tienen una gran importancia como el programa Releo Plus y otros programas de becas y ayudas. Sin duda programas como madrugadores y tardes en el cole resultan fundamentales para no pocas familias a la hora de lograr la tan necesaria conciliación y somos un gobierno que apuesta por las familias y por la conciliación que las protege y las ayuda. Para nosotros las familias son muy importantes. Por eso seguimos apoyando estos programas cuyos beneficiarios siguen aumentando. En concreto en madrugadores se aumentan en más de un millar alcanzando los 13.718 alumnos y se incrementa el número de centros que lo ofrecen que pasa de 388 a 416. Tardes en el cole también crece pasando de 162 usuarios a 216 y el número de centros que pasa de 13 a 19. Todo ello sin olvidar las bonificaciones y exenciones existentes para buena parte de los usuarios. Nuestro compromiso también con el transporte escolar que es tanto como decir nuestro compromiso por mantener una educación de calidad en el medio rural. Sigue este compromiso más firme que nunca. Así lo atestiguan estas cifras. Casi 55 millones de euros cuatro más que el curso pasado. 2.160 rutas de transporte 110 más que el curso pasado. O el número de acompañantes 972 frente a los 914 del curso pasado. Con esos más de 36.400 alumnos transportados cada día en nuestra comunidad educativa. En cuanto a comedores escolares con un presupuesto cercano a los 25 millones de euros aumenta también las cifras de comensales a más de 50.000 y el número de comedores pasa de 527 a 538. Más de 31.000 beneficiarios de ayudas y gratuidad total para 25.300 usuarios del servicio de comedor. El presupuesto aportado por la consejería sube más de 600.000 euros hasta los 24,9 millones de euros cerca de los 25 como decía al inicio de esta diapositiva. Vamos ahora con algunas de las líneas de ayuda tan importantes para seguir siendo líderes en equidad educativa. El programa Releo Plus hemos vuelto a subir el IPREN para acceder a ellas lo que ha provocado que los beneficiarios aumenten en más de 1.600 hasta llegar a los 79.621 y con el Banco de Libros esperamos alcanzar más de 95.000 alumnos beneficiados para que ningún alumno se quide sin material escolar por cuestión económica. Además, hemos incrementado el umbral económico y fijado nuevos umbrales para familias numerosas y de municipios de menos de 5.000 habitantes. Y en esta diapositiva tienen información sobre otras líneas de ayudas y becas convocadas por la consejería. Las becas saben que son competencia exclusiva estatal y lo que hacemos las comunidades autónomas es complementar en aquellos casos las becas que ya concede el ministerio. Así, seguimos reforzando las becas para estudios posobligatorios con más de 900.000 euros de presupuesto. Los beneficiarios han pasado de los 1.800 de la convocatoria anterior a los 1.943. Hemos aumentado el tipo de estudios a que pueden acogerse e incrementado el umbral económico un 5% de media. En función de otras circunstancias puede ser mayor. Y en las ayudas para transporte escolar con 663 beneficiarios hemos aumentado el presupuesto un 20% hasta los 300.000 euros. Mismas cifras que las dirigidas a adquirir dispositivos digitales con casi 2.500 alumnos que se han beneficiado de estas ayudas de los dispositivos digitales. Y llegamos ya al último bloque de esta presentación el que siempre dedicamos a la evaluación de nuestro sistema educativo. Somos una de las comunidades autónomas más concienciadas en este ámbito como demuestra nuestra participación en la mayoría de las evaluaciones que se llevan a cabo. No tenemos miedo de los resultados al contrario estamos convencidos de que conocer a través de las diferentes herramientas el estado de nuestra educación es fundamental. Y lo cierto es que los resultados en estas evaluaciones han seguido trayendo alegrías a la comunidad educativa de Castilla y León. Nunca me cansaré de repetir que estamos ante un éxito colectivo el éxito de una sociedad concienciada que se vuelca con la educación. Algo que es un estímulo para todos y un fuerte acicate para seguir avanzando y luchando en el día a día para que sigamos ofreciendo a nuestros hijos la mejor educación de España y una de las mejores del mundo. En cuanto a evaluaciones como ya saben este año conocimos el resultado PISA 2022 un hito histórico en cuanto a que nos posicionó en el número uno en las tres competencias evaluadas. También en uno de los sistemas educativos más avanzados del mundo y también un alto índice de equidad educativa. Pero no solo conocimos PISA también esta radiografía se ofrecen evaluaciones como TALIS, TINS o PIRS como pueden ustedes observar en la diapositiva que evalúa distintas etapas educativas. Y seguimos convencidos de la necesidad de seguir participando en las evaluaciones internacionales. Por tanto vamos a seguir participando en las próximas que se convoquen con esta prueba principal de PISA 25 cuya previsión es que se lleve a cabo durante este curso y también que esté previsto que se conozca los resultados de otras celebradas con anterioridad como TINS 23 o IFILS 23. Por ejemplo TINS evalúa matemáticas y ciencias en cuarto de primaria y IFILS 23 en segundo de la ESO competencia digital. Y bien con esta diapositiva ya hemos llegado al fin de esta presentación de este curso un curso como han podido observar cargado de novedades de ilusiones y de proyectos. Les he explicado en cifras el sistema educativo lo que demuestra que tiene una buena salud el sistema educativo de Castilla y León que es un sistema dinámico que está lleno de vida y que lucha día a día por seguir avanzando en el sistema en la mejora de la educación. También nuestro compromiso con el resultado y con el trabajo de miles y miles de personas que nuevamente agradecer el papel que realizan las familias los alumnos para seguir siendo el mejor sistema educativo. Quiero por tanto de acerrar la intervención agradeciendo nuevamente en público la labor de todos los docentes de personal equipos directivos direcciones provinciales centros directivos alumnos destinatarios final de esta medida familias también agradecer el espíritu constructivo de las organizaciones sindicales siempre importantes en el sistema educativo y ya con eso sin más pues le deseo a toda la comunidad educativa un comienzo de curso feliz que espero que así sea comienza ya el 6 en primaria con infantil y primaria esperemos que vaya todo con plena normalidad y como digo un curso feliz. un curso feliz. Gracias.